...hoy en Al Punto descubrimos la cocina de María Marte... ...una cenicienta de los fogones con dos estrellas Michelin... ...os mostramos cómo reconocer, saborear y apreciar... ...uno de los alimentos delicatesen del momento... ...la casquería... ...y aprendemos a hacer stick-tack-tar... ...junto a una de nuestras presentadoras más populares... ...Inés Ballester. Los buenos cocineros siempre tienen paciencia... ...el gusto por dejar que se hagan las cosas poco a poco... ...que es lo que a mí a veces reconozco que me falta. Hola, ¿qué tal? Un saludo. La historia de hoy tiene todos los ingredientes... ...de un cuento de hadas. En este edificio modernista, junto a la Plaza de España... ...en Madrid, está el Club Allar... ...que comenzó como un club privado... ...y de la mano del chef Diego Guerrero... ...se abrió al público con una cocina moderna y sofisticada... ...que se hizo merecedora de dos estrellas Michelin. Junto a él estaba María Marte... ...quien se ha convertido en la única cocinera latinoamericana... ...al frente de un restaurante dos estrellas Michelin. Vamos a conocer su cocina de sabores profundos... ...y texturas complejas... ...que se ha convertido en toda una sensación... ...del panorama culinario. María Marte nace en República Dominicana en 1976... ...en 2003, abandona su país para establecerse en España. A su llegada trabaja como lavaplatos... ...en el Club Allar de Madrid. Tres meses después, el chef Diego Guerrero... ...le da la oportunidad de trabajar como cocinera. En 2006 se convierte en su mano derecha... ...y en 2007 el Club Allar recibe su primera estrella Michelin. En 2010, María asciende a jefa de cocina... ...y en 2011 recibe su segunda estrella. En 2013, Diego Guerrero abandona el Club Allar... ...y María Marte queda al mando de los fogones. Desde entonces, desarrolla una cocina mediterránea creativa... ...con gran dominio de la técnica. María Marte, qué bien estar aquí contigo en el Club Allar. Este es un sitio muy elegante, muy bonito. ¿Qué sentiste cuando entraste la primera vez? Sí que me pareció espectacular. O sea, siempre vi que era como una casa, como dices tú... ...súper elegante y era como un paraíso, ¿no? Haber llegado hasta aquí fue muy bonito para mí. Tú ya venías con una formación, digamos, en cocina... ...de tu país, de Santo Domingo. Sí, yo en Santo Domingo había estudiado pastelería... ...lo cual ya siempre supe que lo tenía claro, ¿no? ...que quería ser cocinera. Y allí, pues, también crecí rodeada de mucha ternura, de mucha dulzura... ...puesto que mi madre, pues, tenía una trayectoria muy bonita en pastelería... ...y mi padre dirigía el único restaurante que había en el pueblo en aquel entonces. Yo siempre, yo crecí rodeada de fogones. Entonces, digamos que de Caribe me traje esa pasión y esas ganas de ser cocinera. ¿Cómo consigues el trabajo de friegaplatos en el restaurante? ¿Lo buscaste o fue una casualidad? No, no, bueno, fue como una casualidad, pero yo creo que estaba destinado a que yo viniera al club allá. Diego Guerrero, que es el chef, uno de los grandes chefs españoles... ...en algún momento debió de ver algo en ti cuando ya te liberó. Eso sí que es una larga historia, pues, a los tres meses de estar fregando... ...recuerdo que se me preguntó, y ella es la dominicana, de mayor, ¿qué quieres ser? Yo sin pensarlo le contesté y le dije, pues, yo quiero ser cocinera. Entonces, pues, cuando todo lo que estaba en la mesa en ese entonces se echaron a reír. O sea, como esta es la última que ha llegado, ¿a qué está aspirando? O sea, ya quiere entrar a la cocina y tal. Yo recuerdo que él le dijo, no os riáis, que la única cocinera con la historia de Michelin en España... ...se llama Carmen Ruscallida y empezó fregando como ella. Es por eso que yo digo que mi historia es una historia de superación. Es una historia muy bonita. Yo diría que era la más bonita del mundo. Me encanta que se diga que empecé de esa manera y estoy ahora en esta posición. Y tenías que hacer doble turno porque te dejaron entrar en cocina sin desatender tu tarea de limpieza. Totalmente. Vivía aquí. Llegaba, me ponía la chaquetilla de aprender a palar patatas. Luego me la quitaba por la tarde a las cuatro y media, me ponía la de fregar. Luego a las siete de la tarde tenía que estar de la vez de cocinera. Y llega una primera estrella Michelin. En el 2006 me convertí en su mano derecha y en el 2007 me dieron la primera estrella. Es probablemente uno de los trabajos, de los oficios más exigentes que hay, ¿no? Es una profesión muy dura, pero también te digo una cosa. Yo creo que es de la más bonita del mundo. Dar de comer a la gente y que la gente lo aprecie de esta manera no tiene precio. El comer en un sitio como este, eso no es comer, eso es arte. Entonces, eso es un capricho que la gente se da, es como ir a un museo y apreciar una gran obra de arte. En Tailandia es común consumir lagarto seco. En México los huevos de hormigas son una delicatessen y en China comen arañas fritas. Pero no hace falta salir de España para encontrar platos por los que algunos mueren y que otros no comerían ni muertos. Hoy en Al Punto vamos a destripar todos los secretos de la casquería. Soy Óscar Méndez de Casquerías Óscar y la casquería es nuestra pasión. Óscar. Hola. ¿Qué es la casquería? Mira, la casquería es todas las partes internas del animal, lo que no es la carne. Bueno, ¿y qué tenemos por aquí? Aquí veo un cerebro. Tradicionalmente se llama sesos. Sesos. Una lengua de ternera estupenda para hacer estofada. ¿Cuál es la, digamos, el caviar de la casquería? El caviar de la casquería se puede denominar la mollejita de cordero. ¿Y dónde están las mollejas? Una en el corazón y otra en el cuello. Oye, y aquí veo pechugas también. No. No. Criadillas de ternero. Criadillas. ¿Eso qué es? El testículo del ternero. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, aquí tienes plato típico 100% de Madrid. Entresijos y gallinejas. Esto tiene tantos amantes como detractores. Bueno, los detractores lo que tienen que hacer es probarlo. Pues ¿sabes qué? Vamos a ir a un sitio donde se hace esto desde hace un montón de años. Gracias, Óscar. Soy Gabino Domingo y llevo vendiendo gallinejas desde hace 60 años. Don Gabino, ¿me tiene usted con las manos en esto qué es? Esto es el mondongo, de donde yo saco para esta casa siete platos. Yo no sacaría ni uno, usted saca siete. Claro, naturalmente. Madre mía. Eso se puede, lo mejor es demostrarlo. Separamos este trocito y lo dejamos junto al intestino delgado del cordero, que es la gallineja clásica de toda la vida. ¿Esto qué ha salido es? El entresijo. ¿Y esto la gallineja? Las gallinejas son y han sido siempre de cordero y de cabrito. Decía Camilo José Cela que nadie como usted para freír gallinejas. ¿Ha pasado mucha gente famosa por aquí? Es verdad que sí. Bastante, bastante gente. El más famoso, digamos, más llamativo ha sido Iker Casillas, que gracias a que comió gallinejas y en tres hijos dos meses antes ganó el campeonato del mundo. Don Gabino, ¿esto está al punto? Sí, está preparado para comer. A ver. Está muy rico. Todo en la cocina española evoluciona y la casquería no iba a ser menos. Soy Paco García del restaurante Ponzano 12 y la casquería es una delicatessen en esta casa. Paco, ¿qué tipo de delicatessen? Pues mira, la lengua, las mollejas a la plancha, los riñones de cordero también van a la plancha. Cayos a la madreleña tradicionales que son los de ternera y estos son peculiares porque son cayos de cordero con manitas de cordero. Paco, la casquería tiene muchos adeptos pero no se puede gustar a todo el mundo. Mira, Juan Pablo, si la gente no supera lo que es, se comería mucho más. Pues sabes qué, vamos a hacer la prueba y me vas a ayudar. De acuerdo. Croquetas. Croquetas. Estoy deseando decir qué es. Primero, lengua de ternera en escabeche, riñones a la plancha, mollejas, sesos de cordero, te gustaron, ¿no? Yes, that's the one. Y callos a la madrileña, el estómago de la vaca. Brain, stomach. Ya habéis visto que la casquería gusta a muchísima gente. Haced de tripas corazón y probarlas a más de uno, os va a encantar. Ven que conozco un restaurante que hace unas criadillas increíbles. Estas dos estrellas que ahora tiene el Club Hallar son tuyas porque ya hubo un reconocimiento, se han mantenido en el año en el que ya estabas tú al frente de la cocina de chef. ¿Cómo te planteaste hacer la transición de la cocina de Diego, al que reconoces tu maestro, ¿no? Sobre esto no hay... Totalmente. Pues imagínate, la transición fue complicada pero también fue muy bonita porque empezar a hacer cosas que siempre has soñado sí que no tiene precio. Eras la chef del Club allá, ya eras tú. Entonces, ahí fue cuando vino la transición de haber cambiado todo. A los seis meses ya no existía nada de lo que había dejado Diego. Yo digo que un cocinero es como un médico. Nunca dejamos de aprender porque siempre hay productos nuevos, así como hay enfermedades nuevas, pues siempre hay productos nuevos y por eso siempre tenemos que estar estudiando. Si un comensal se sienta en esta mesa, en este lugar, ¿se daría cuenta de tu origen dominicano? Bueno, en mi cocina es realmente dominicano, dominicano. No hay nada en concreto. Lo que sí aplico es esa mezcla de sabores que traje del Caribe y yo creo que aquí en el Club allá lo que hay es esa pasión y esos sabores intensos. Creo que has hecho muy bien porque los especialistas, los gastrónomos, dicen que en este momento probablemente aquí en esta casa está la cocina más sorprendente de Madrid y la califican a tu cocina de chispeante. Esa mezcla tan bonita que hemos hecho de sabores es lo que tiene a la gente hablando tanto de nosotros. Es una cocina de matices, de sabores. Es muy bonito cuando la gente te dice se notan las manos femeninas, ¿por qué tan tan cuidados los platos? Entonces yo por eso le denomino una cocina delicada también. ¿Tú crees que hay una cocina femenina? ¿Que hay diferencia entre un gran chef, hombre o mujer? Yo creo que sí, sobre todo en el orden de las cosas en el plato. Yo creo que se notan las manos femeninas y no es casualidad que la gente te lo diga. ¿Y por qué sois tan pocas las que estáis en el Olimpo de la alta cocina? Yo creo que somos poquitas, pero no es porque no tengamos la capacidad de hacer lo mismo que hacen los hombres, sino es porque este trabajo es muy duro y compaginarlo con una vida familiar es muy complicada. Cuando empiezas a crear un plato, ¿qué es lo que te gusta transmitir al comensal? Lo que te espera siempre es que la gente te diga cómo he disfrutado de esta comida o de esta cena y eso sí que no tiene precio. Hay gente que me hace como la gracia y me dice usted me ha llevado hasta su apellido, me ha llevado a Marte con esta comida. Has conseguido tu sueño, has logrado tus aspiraciones, ¿qué has dejado a cambio en el camino? Pues imagínate, en el camino para conseguir esto se dejan muchas cosas, entre otras la familia. Fue muy duro haber dejado toda mi familia, todas mis raíces atrás, así que fue muy duro. ¿Hacia dónde vas ahora? Pues imagínate, voy a seguir trabajando, como digo yo, con el corazón y voy a por esa tercera estrella que yo sé que con el tiempo y a través del esfuerzo y el trabajo, la dedicación que le ponemos y el empeño de día a día, yo sé que la vamos a conseguir. Pues vamos a conocer tu templo, la cocina. Vamos a la cocina del club allá. She's just a girl, but she's on fire. She's just a girl, but she's on fire. Brindis, comida, cava, pero no hay lentejuelas, ni velas de cumpleaños. ¿Qué están celebrando? Queremos saber qué ha pasado para llegar hasta aquí. Por eso nos vamos al origen de todo, las profundidades de San Sadurn y Danoya, el paraíso del cava. Ella es Alicia, yo soy Martín y somos los propietarios de las cabas. Para nosotros el cava es nuestra pasión, nuestro oficio y nuestro mundo. Una vez iniciada la elaboración del cava en 1800, en 1900 comenzó a consumirse de forma más generalizada, pero fue realmente entre los 50 y 70 cuando se convirtió en un producto consumido y conocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aquí lo que vais a ver es la elaboración al más puro estilo tradicional artesano. Después de que el vino ha fermentado, se introduce el vino dentro de las botellas de cava y aparte del vino le ponemos azúcar y levaduras y la primera posición de la botella es horizontal. La levadura se empieza a comer el azúcar, hace la toma de espuma, que es una característica del cava, y el gas carbónico. Cuando han pasado los primeros nueve meses, la levadura se muere porque se ha terminado de tomar el azúcar que había en el vino y podemos decir que esto ya es cava, pero es un cava completamente turbio. Venimos aquí y les vamos dando un octavo de vuelta para que la levadura que antes teníamos en la barriga de la botella nos vaya bajando hasta el cuello de la botella. Y aquí lo que se hace es abrir la botella por primera vez para sacar la levadura, que es la suciedad esa que hemos visto. Nosotros lo hacemos de la manera antigua que se llama alebolé, que significa al vuelo. Cuando ya tenemos las botellas abiertas, se le coloca el tapón de corcho, que el tapón de corcho en su estado natural tiene que ser más ancho que el cuello de la botella. Aquí tenéis el producto terminado y la mejor manera de disfrutarlo es en una buena mesa y con buena compañía. La buena compañía es cosa tuya, pero la mesa la pone Calvly. Hola, me llamo Jordi Carda, soy segunda generación de Calvly y el cava es mi vida, nuestra vida y de la gente que estamos aquí. El cava es un producto realmente muy versátil y nos da juego para desde el aperitivo hasta los postres seguir con cava. Este aperitivo, que es el tupí, está hecho con quesos secos y con mar de cava macerado. El cava es un brute reserva porque tiene un punto de acidez que nos limpia el queso. El siguiente plato es una ensalada de mató, que es un requesón, lleva unos frutos rojos, una anchoa que entra muy bien en el cava. El asado, lo que hacen los aceites, el mismo asado que nos llena toda la boca, el cava, gran reserva, seco sobre todo, que es un brunature, te lo limpia todo. Os invito a que lo probéis, que disfrutéis y sobre todo que lo améis. Seguimos los sabios consejos de Jordi y nos plantamos en el Templo de las Burbujas, donde los brindis se suceden entre raciones de anchoa y tapas variopintas. Hola, soy Juan Carlos, soy de la familia de los propietarios del champañete y vamos 86 años vendiendo anchoas y algunos otros champañetes. Es un vino flojito, esto tiene 10 grados, muy suave, es una cosa como un aperitivo. El gas siempre te hace este puntito de alegría, hace sacar los colores, lo cual es interesante, sobre todo cuando ves una clienta que entra a veces con una cara así un poco triste, se toma un par de copitas y se sale con una cara mucho más alegre. Había una casa de vinos que decía no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no guardes un vino para mañana si te lo puedes tomar hoy. Nosotros no lo habríamos dicho mejor, te escorcha una botella y brinda aunque no sea fiesta, porque todos los días hay algo que celebrar. María, una cocina con más de 15 personas, ¿en algún momento has sentido vértigo? No, para nada. Una vez que tienes un gran equipo, ya estamos integrados, cada quien está en su sitio, no es nada complicado trabajar con 15 personas. Dicen que en una cocina tiene que haber pasión, presión y precisión. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué ingrediente consideras más esencial de los tres? Yo diría que la pasión. Cuando haces algo con pasión, es como si lo hicieras con vocación, ¿no? Cuando haces con pasión es porque tú lo sientes, lo vives y lo transmites. Y yo creo que es lo más bonito. ¿Y en tu cocina qué hay? ¿Más de instinto o técnica? Hay un poco de las dos cosas, pero hay mucho instinto, hay mucho instinto. O sea, que yo creo que van de la mano. El instinto y la técnica van de la mano. A esta cocina tú le echas muchas horas, como no puede ser de otra manera en una cocina profesional, de un restaurante con dos estrellas Michelin. ¿En casa te da tiempo a cocinar? Totalmente. Me encanta cocinar en casa. Además, los domingos, lo tengo fijo de que cocino yo. Y siempre me he fijado con mi hija Paula, los lunes, hacer una tarta, algo dulce, compartir un dulce es muy agradable siempre. María, estoy viendo ahí en la pizarra que pone nube de ideas. ¿Qué es eso? Y esa frase es muy curiosa, la puso un cocinero. No, no es frase que la haya puesto yo. Y esa nube de ideas es para la cocina de personal. Ellos van apuntando día a día a lo que quisieran comer y a ver si lo podemos hacer el día que tenemos menos trabajo. Hay un día que le llamamos lo viernes italiano. Que tenemos chicos italianos en la cocina y pues se cocina comida de Italia, de su región. Hay otro día que yo digo, por ejemplo, algún día, pues hoy toca dominicano. Y todos aprendéis y todos os conocéis un poquito más. Esto no deja de ser una escuela de aprendizajes porque hay gente de diferentes sitios y hay gente que quiere siempre lucirse. Pues esto se come en Semana Santa en Alicante, esto se come en Valencia. Y así vamos haciendo cosas y es muy divertido. O sea, es como que vas aprendiendo día a día también aparte de la comida de personal. Les enseñas técnica, les enseñas cocina, pero he visto también en la pecera, esa sala que está pegada a la cocina, una serie de frases y una serie de valores. Aparte de incontrarles valores, yo diría también algunos principios y tal y son parte de ellos pues la creatividad, la tenacidad, o sea, la delicadeza, el compañerismo. Son valores que le vamos añadiendo a lo que hacemos día a día y son factores muy importantes también. Ese buen compañero dice mucho también de un buen cocinero. Hola, soy Inés Ballester vuestra amiga y conocida y os he traído aquí hasta la Taberna Arzabal porque para mí es el mejor restaurante de Madrid. Me encanta comer, es de las cosas que más me gusta del mundo, pero lo que vais a encontrar aquí dentro a mí por lo menos todavía me gusta más. Si me acompañáis os lo enseño. La cocina y tú. Mis relaciones de vicio. Tu especialidad en cocina. Pues ensaladas con casi cualquier cosa, pasta con casi cualquier cosa y hago un pescadito. ¿Para quién cocinas? Para la gente que quiero. En tu despensa nunca falta... Cualquier clase de quesos. Los asturianos sobre todo. El sabor de tu infancia. Seguramente unas patatas que nos hacía mi abuela al horno, con pimentón rojo. Si somos lo que comemos, tú serías... Queso. Un poquito curadito, pero sabroso. Un plato al punto. Las verduras cocinadas. Si están muy pasadas, no las puedo soportar. La mejor comida del día. La cena, con una copita de vino. Carne o pescado. Pescado y verduras. ¿Con quién compartirías mesa? Con mi chico. Un consejo o truco de cocina. Los buenos cocineros siempre tienen paciencia, el gusto por dejar que se hagan las cosas poco a poco, que es lo que a mí a veces reconozco que me falta. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Ine. Guapa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con el tartar. Venga, empezamos. Yo te ayudo. Los ingredientes. Empezamos con la yema de huevo. Venga, la yema de huevo. Una cucharadita de mostaza. Venga, le añadimos un poquito de aceite de oliva para la emulsión. Le añadimos ahora la carne. Lo mejor es el solomillo. Lo mejor es el solomillo, que es la carne quizás la que menos sabor tenga, pero es la que más jugosa está. Bueno, Álvaro, yo creo que esto ya está bien. Ahora nos falta poner las guarniciones, que ahí sí que va a gusto de cada uno, ¿no? Sí. A mí me gustan siempre un poco más las alcaparras más que los pepinillos. Alcaparras y chale. Venga, alcaparras unas poquitas más que te gustan. Eso es. Cebolleta fresca. Media cucharadita. Un poquito de pepinillo. Venga. Ahora, Inés... Vamos a... Ese siempre es el punto delicado. Yo siempre te digo, pon un poquito más. ¿A ti te gusta picante? A mí me gusta picantito, sí. ¿Tú hace tiempo te hubieras imaginado comer carne cruda? Me costó, y me costó mucho que me convencieran, porque a mí cuando me decían de ir a comer a un restaurante de japo, decían, yo voy a comer pescado crudo, carne cruda, y llevo la razón que sí, que ahora sí, me he convertido en una auténtica viciosa. Un poco viciosa del japo, del japo, del japo. Sí, sí. Hacemos una albóndiga grande y le echamos un poquito de... ¿Es de perejil, no? ¿Es perejil o qué es cebolet? No, es cebolet, cebolet. ¿Cebolet? Sí. ¿Qué es cebolet? Una pijada. Pero que suena tan bien. Es cebollino cortado a mi pelo. ¿De bollino? Pero cebolet que se queda como mucho bebé. ¿Ves cómo no soy integrada yo en la cocina nueva? Yo creo que está... Venga. ¿Le hincamos el diente? Venga, vamos a ver, venga. Ha llegado el momento de la verdad. Venga, Álvaro. Un poquito de pan. Un poquito de pan, sí. Sobre todo, pero si pica mucho. La verdad que tiene una pinta buenísima. Yo diría que sobresaliente. Muy buena. Salud para todos. Y es que estás hecha de plástico fino, dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con... Así no te aburres. Ahora entiendo que estés feliz las horas en que estás aquí. Realmente, somos cocineros felices. Ellos dicen que somos cocineros felices. Y se lo han puesto ellos en Montén. Bueno, nos haces muy felices haciendo esto. Yo también soy muy feliz haciendo lo que hago y me lo paso muy bien. Muchas gracias, María. Con María ya trabajando, preparando el servicio del mediodía y con el plato al punto que nos regala, nos despedimos hoy. Les sugiero que visiten nuestra web. Encontrarán las recetas de nuestro chef en exclusiva para nosotros, blog con lugares que deberíamos conocer y un buen número de trucos que les van a gustar. Estoy segura. Cuento con ustedes la semana que viene. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias!